Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Un besito y un adiós Y asoma una ladrimita Una mano que se agita Y ya no estamos los dos Yo solo se que te vas Que no escuchare tu voz Como nos duele un adiós Que el amor se queda atrás Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Surca tu cariño el cielo Y se asustan las gaviotas Queda mi mirada rota Por un cuchillo de hielo No se si cuando estés lejos En el tiempo y la distancia Podrás guardar la constancia De este amor que se hará bien Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Música Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto La duda una me asalta Cuando te imagino allá Si tú me recordarás O si ya no te haré falta Yo quisiera alegravía Volver a verte otra vez Pero tengo que tal vez Vengas otra compañía Una ladrimita En el aeropuerto Pero mi negrita El amor no ha muerto Música